Adopten una postura cómoda, con los hombros desplegados, la columna también, los pies apoyados en el piso, calzadas, descalzadas, como quieran, las manos sobre los muslos. Cerremos los ojos muy suavemente. Llevemos la atención directamente a la postura. Empecemos por la región corporal, que más nos llame la atención o que más querramos, sintiendo el cuerpo, cada región que apoya y que nos sostiene, con una actitud curiosa, con una actitud de aceptación. Conectándonos también con la respiración, que es siempre nuestra aliada. Permitiéndonos sentir el cuerpo. Dejando atrás todo el trajín del día. Y centrados en la respiración, llevemos cada inspiración a todas esas regiones del cuerpo. En forma fluida. Permitiendo que se vayan relajando. Sintiendo como cada zona puede revitalizarse. Quedémonos un ratito más. Llevando nuestra respiración hacia todo nuestro cuerpo. Y los huevos. Tocando. Repire. No. V No. Nego. No. tomando nuevamente plena conciencia de nuestra postura, nos vamos preparando para la reunión de hoy, que nos convoca a todos, y muy lentamente, cada uno a su tiempo, vamos moviendo el cuerpo, estirándonos, elongando, bostezando, lo que el cuerpo pida, y abriendo los ojos muy lentamente.